Cuanto menos poder tengan los gobiernos, más posibilidades tenemos de hacer negocios. Cuanto más los acorralemos, más tenemos posibilidades de hacer negocios. La alianza estratégica central es esa. O sea, a los gobiernos hay que negociarles la impunidad de la palabra, de los contenidos a cambio de negocios. Cuando esos negocios están conquistados, hay que perseguirlos, atosigarlos, cercarlos, para hacerlos sentar a negociar. Y si eso no es posible, destruirlos y constituir la palabra de aquella voz de la oposición que nos va a deber, cuando llegue, todo lo que nosotros vamos a necesitar. Ese es el mecanismo extorsivo básico desde la historia de la creación de la prensa comercial en Argentina. Ustedes vieron que hay como un listado de logros de este gobierno, no a la ALCA, Asignación Universal, la Ley de Medios, obviamente lo compartimos, pero hay cosas que no están en el listado. Yo pensaba que me refiero a un salto tecnológico que es la televisión digital. Pero históricamente, convencionalmente, los saltos tecnológicos son aprovechados por la elite económica de un país. Es decir, los que más dinero tienen son los primeros que tuvieron el VHS, son los primeros que tuvieron el minicomponente, después fueron los primeros que tuvieron el celular, y el DVD, y etcétera, y el BlackBerry. Ahora, resulta que con la televisión digital pasa lo contrario, hay una apropiación social, y no de elite, de ese salto tecnológico. ¿De qué se compone esta batalla cultural? Se compone justamente de una batalla por la construcción de la imagen, que es la construcción del famoso discurso, que es la construcción del vínculo de comunicación entre la sociedad y el gobierno, entre la sociedad y el proyecto, entre la sociedad y la política.